Música Volvemos a Entre Todos En esta parte del programa Nancy conversa con María Peña en su exhibición de arte en la galería situada en el número 141 de la Queen Street en la City Bienvenidos a todos Muy bien agradecemos todos los amigos de la canadra de la canadra del templo Estoy muy amado por la noche toda la gente aquí se sienta en la canadra del art ¿Por qué nos dejo en la canadra del templo del templo del templo? ¿Por qué se establecen la canadra del templo de la canadra del templo? Porque la canadra del templo de la canadra del templo es una cultura Porque la arte en realidad es una cultura. Este es un lugar para los artistas que se han presentado en un lugar de una obra de la vida. Este es un lugar para los artistas que se han presentado para mostrar la verdad, la verdad y la belleza. ¿Qué tal amigos del programa de Entre Todos? En la entrevista de hoy contamos con la presencia de María Peña, quien es conocida en la comunidad. Y hoy día hemos obtenido la presentación de exposición de cuadros. Aquí en hoy día vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás María? Hola, muy bien, gracias por venir, gracias por esta entrevista. Bueno, cuéntanos un poco, aparte de tu vida, ¿cómo nace la idea de pintar los cuadros que tienes? Bueno, primero yo llegué a Australia como estudiante, entonces empecé a hacer una investigación en artes plásticas, en pintura, e investigué un poco sobre movimientos latinoamericanos que utilizaban objetos para introducir en las culturas, y hacían dípticos, trípticos, y la idea vino de ahí. Entonces empecé a usar imágenes del surrealismo, pero también con ensambles con tela y con objetos. ¿Cuántos cuadros ya tienes pintados? En esta exhibición hay 18 y hay 5 grabados, que es otra técnica un poco diferente, pero también es bidimensional. A través de tus estilos, habíamos mencionado que tú parte de estilos que tienes, ¿cuál es la que más te dedicas, o tiene, mejor dicho, cuál es la base de la pintura que tú expresas a través de tus cuadros? Uno en cuanto a la didáctica, uno en cuanto a la expresión artística tuya. Sí, bueno, la técnica que utilizo es óleo sobre tela, y también uso, como te dije antes, telas, telas de verdad y ropa de verdad, y la introduzco dentro de las pinturas. Y utilizo el grabado, y básicamente es eso. Y es la técnica del óleo sobre lienzo, y es un estilo que podríamos decir que es surrealista. Sí, tengo influencia de pintores latinos y también algunos europeos. Entonces, es como una combinación de surrealismo con deconstrucción. María, una curiosidad que tenemos, o que tengo, dime, a través de tus, tú, en tu cuarto, coleccionas algunos dibujos cuadros tuyos, o no? Pues, más que todo, como almacenamiento tengo, porque tengo el taller en mi casa, entonces, tengo mis pinturas en la casa, y a veces no tengo dónde ponerlas y las cuelgo. Pero, sí, no que las coleccionen, pero sí las almaceno. Bueno, María. Es venderlas, no? Sí, es interesante. Sí, sí. Cuánto, más o menos, cuál es el precio de cada cuadro? Cuál es más o menos el valor, aproximadamente? Sí, depende, depende del tamaño, no? Y también del tiempo que ya me he demorado resolviendo el cuadro, pero hay algunos de mil dólares, novecientos, dos mil, tres mil, dependiendo del tamaño. Ahí los grabados son de trescientos y cuatrocientos dólares. Sí. Bueno, entonces, cuánto te demoró, cuánto tiempo te lleva tomando, pintar un cuadro de óleo, nada más? Depende del tamaño. Si es un cuadro grande, puede ser unos dos meses, sí, pero trabajo en tres, más o menos, al mismo tiempo. Como dos meses para solucionar los tres cuadros, sí. María, ¿qué opinas tú de la comunidad? ¿Hay fuerza, apoyo de la comunidad colombiana y de todas las otras comunidades? Sí, pues, al principio estábamos muy aislados, pero creo que en los últimos años sí ha crecido y ha tomado muchísima fuerza la comunidad latina. Y también, poco a poco, las entidades de arte en Australia están reconociendo nuestra labor y nuestro trabajo y nos están apoyando. Sí, bueno, entonces, ¿se van a seguir exhibiendo estos cuadros tuyos? ¿En qué lugar podrías invitar a las personas que están interesadas? Pues, la exhibición va a estar el 30 de octubre en la Galería Foguang Yuan, en 141 Queen Street, en la ciudad de Melbourne. Entonces, va a estar todo un mes para que vengan a ver la exhibición y después tenemos otro proyecto con el Tarro, que es un espacio de arte contemporáneo con artistas colombianos. Eso va a ser en noviembre y el espacio todavía no está confirmado. Y en marzo voy a participar en Ventana Latina, en el Frankston Art Center, con otra exhibición. Bueno, María, muchísimas gracias. Ha sido un placer, entonces, de estar en esta linda exposición. Y bueno, vamos a invitar a la gente a ver, ¿no? Bien, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Viendo homenaje en un año más de la independencia chilena. Niños menores de 12 años, entrada gratuita. Escenarios múltiples, shows internacionales, entretenimiento para toda la familia, fuegos artificiales, arte, cultura, comida y refrescos latinoamericanos, música, salsa y folclore en vivo. Las mejores bandas latinas de Melbourne. Dos escenarios en vivo, simultáneamente.